Hay dos pruebas cruciales que necesitas superar para poder manifestar tus deseos. Desafortunadamente, cuando comienzas a alinearte con una nueva frecuencia o realidad, justo en el momento en el que te embarcas en el camino hacia tu realidad deseada, las cosas pueden volverse caóticas. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro. Y el día de hoy quiero compartirte cómo, si pasas estas dos pruebas que aquí te voy a compartir, no habrá opción más que manifestarse todo lo que quieres. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Es fundamental que sepas cómo manejar esa situación caótica cuando te embarcas en el camino hacia tu realidad deseada porque esta es la parte más crucial. Lo más importante al dar un paso hacia una nueva realidad no es sólo lograr sintonizar con la frecuencia o alinearte vibracionalmente con lo que deseas. En realidad hay algo aún más esencial que debes tener en cuenta. Una de las principales razones por las que no logras manifestar o materializar lo que deseas es la dificultad para mantener la frecuencia adecuada. Mantener esa frecuencia es fundamental. Mantenerla lo es todo. Ahora, te voy a mostrar cómo sostener esa frecuencia para que tu realidad deseada se convierta en realidad porque, aunque no lo creas, estás muy cerca de lograr lo que quieres. Has estado haciendo el trabajo necesario y, aunque no se requiere de tanto esfuerzo, lo has estado haciendo. Sin embargo, todo ese esfuerzo puede desvanecerse si fallas en superar las dos pruebas que el universo te pone para asegurarse de que realmente estás en la frecuencia que dices estar. Ahora, antes de entrar en estas dos pruebas y cómo puedes aprobarlas para que nunca vuelvas a fracasar, hay algo que necesitas saber sobre el universo y su sistema. Porque si no tienes la base de por qué ocurren las pruebas, entonces incluso cuando las apruebes terminarás fallando de nuevo, porque no entiendes la mecánica básica del sistema del universo. Y quien no conoce la mecánica básica del universo sufre, desafortunadamente. Lo que yo llamo equilibrio energético es algo que el universo valora profundamente. El universo tiene una afinidad por el equilibrio, por el balance. Así que, cuando decides que quieres avanzar hacia una nueva realidad deseada, el universo observa ese movimiento y, en su naturaleza, busca reestablecer el equilibrio. Es importante que pienses en la psicología de esta manera. En cuanto el universo percibe que estás dando un paso hacia tu nueva realidad, su tendencia natural es ajustar y equilibrar las energías. Imagina que decides interiorizar y aplicar todo el contenido gratuito que comparto en mi canal, que por cierto, es gratis, y puedes apoyarme dando a la like y suscribiéndote. Y empiezas a avanzar hacia tu realidad deseada. Eres consciente de que estás avanzando y dices, estoy alineándome vibracionalmente con lo que quiero. Al hacerlo, comienzas a sobresalir, descompensando la balanza vibracional del universo. Entonces, el universo reacciona y piensa, esto no debería estar fuera de su lugar. Y como si fueras un clavo que sobresale, el universo quiere golpearte para devolverte a tu lugar original. Lo hace para mantener su equilibrio, porque cuando todo está en su lugar, el universo se siente en armonía. Esa sensación de equilibrio es lo que el universo favorece, porque a nadie le gusta la complejidad o los obstáculos. El universo busca restaurar el orden natural de las cosas, y eso es exactamente lo que sucede cuando comienzas a alinearte con una nueva frecuencia. Porque como te dije en este vídeo, que te dejo aquí arriba, el universo no comprende de buenas o malas personas. Solo de frecuencias y equilibrio. Quiere que todo vuelva a su lugar. Y eso es lo que sucede en el momento en el que empiezas a dar un paso hacia una nueva frecuencia. Y esta es la razón por la que se presentan las dos pruebas. Cuando te desplazas hacia una nueva frecuencia, energéticamente estás sobresaliendo, haciendo más de lo habitual. Y el universo intenta devolverte a tu lugar, asegurándose de que te mantengas en tu sitio, como si estuvieras siendo golpeado para no sobresalir. Imagínalo como si fuera un martillo, y que es por eso por lo que a veces parece que es duro salir de ahí, porque llevas tanto tiempo en la misma frecuencia que el universo dice, oye, tu frecuencia es esta, necesito que vuelvas a tu sitio para mantener el equilibrio. Pues bien, ahora que entiendes este concepto, el equilibrio energético y el balance, en el momento en el que comienzas a moverte hacia una nueva frecuencia, te conviertes en un clavo que sobresale. Y el universo busca ponerte de vuelta a tu lugar. Y a lo mejor dirás, pues qué malo el universo, Álvaro. Y no, ha sido tu responsabilidad vibrar en otra frecuencia para que te situara en otro espacio. Así que responsabilízate. Sabes que puedes dar más de ti. El ejemplo más fácil en el que puedes ver esto es con los ganadores de la lotería. Personas que ganan la lotería pasan de la pobreza a ganar 100 millones y luego se quedan sin dinero unos cuantos años después. ¿Por qué? Porque eso es algo que ha salido de los límites del equilibrio energético dentro del universo. Y el universo responde diciendo, no, vuelve al estado de conciencia y a la frecuencia a la que estás acostumbrado. Y entonces, fallan estas pruebas que estoy a punto de darte. Lo más probable es que hayas fallado estas pruebas en el pasado. Sí, las has fallado, siendo sinceros. Pero lo positivo de haber fallado es que te ha llevado a estar aquí y ahora viendo este vídeo. Así que cuando esas pruebas aparezcan de nuevo, estarás preparado para devolverle el golpe al universo. Prueba número uno. Y asegúrate de tomar notas y compartirlas en los comentarios. Ya sabes que no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para entrenarte. Prueba número uno. Las cosas empiezan a empeorar. Esto es probablemente lo que estás viviendo en este momento. Si el universo ha hecho lo suyo, las personas adecuadas deberían estar viendo este vídeo. Así que enfócate en información que realmente puedas aplicar de manera práctica para transformar tu realidad. Porque la espiritualidad, sin la capacidad de influir en tu vida, es vanidad. Y te digo algo. No vas a cambiar tu realidad con trucos baratos como los que veo en TikTok donde te dicen haz esto dos veces y te lloverá el dinero y cosas por el estilo. En el momento en el que empiezas a avanzar hacia una nueva versión de ti mismo, acercándote a la realidad que deseas, lo que casi seguro experimentarás es que las cosas empeoran. Incluso más de lo que ya estaba. Todo empezará a salir más. Los planes se desvían y te encontrarás en situaciones difíciles pensando esto no tiene ningún sentido. He estado haciendo todo correctamente. ¿Cómo es posible que esto me esté ocurriendo? ¿Qué está pasando? Has estado trabajando en tu interior, meditando, enfocándote en tu realidad deseada, asegurándote de sentir las emociones asociadas con esa realidad específica y tus pensamientos han sido bastante positivos. Entonces, ¿por qué todo parece ir de mal en peor? Es debido a esta prueba y quiero que comprendas esto. Yo le llamo prueba. Un test. Pero quizás digas, ¿y Álvaro, ¿por qué el universo nos pone pruebas? Y no, no es que nos ponga pruebas. El universo solo busca el equilibrio de las energías. Yo lo llamo prueba porque es la mejor forma de expresar lo que hace el universo. Pero necesito que comprendas que el universo no comprende nuestras palabras humanas, solo nuestra vibración. Ahora, tienes que entender que tu antigua frecuencia es una entidad, es un ser no físico que existe para el propósito muy específico para el que fue creado. Es la antigua versión de ti. Se nutre de tus emociones y se nutre de tus emociones porque tu emoción es energía en movimiento y tu emoción es la fuente de energía más poderosa en la realidad. La emoción es el lenguaje de Dios. Entonces, hace que las cosas empeoren progresivamente. Recuerdo que, mientras intentaba ganar una cierta cantidad de dinero al mes, las cosas simplemente empezaron a ir mal. A lo mejor se me rompía algo en casa, me pusieron una multa de tráfico porque me agarraron hablando por el móvil y yo en esos momentos recuerdo que me preguntaba ¿qué demonios está pasando? Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Y sabes que esto te está sucediendo cuando te sorprendes diciendo ¿por qué a mí? ¿Alguna vez te has encontrado pensando ¿por qué me pasa esto a mí? Si es así, estás enfrentando este desafío porque la antigua versión de ti, esa frecuencia que intentas superar es algo que ha estado presente durante muchos años. Durante todo ese tiempo ha tenido la oportunidad de alimentarse de tu energía convirtiéndose en una especie de entidad espiritual. Podrías verlo como una entidad espiritual real que existe. Entonces, cuando intentas transformarte en una nueva versión de ti mismo y avanzar hacia tu realidad deseada esa antigua frecuencia se resiste y dice espera, espera, no, no, vuelve a ser como eras antes. Entonces, ¿qué hace? Empieza a hacer que las cosas en tu realidad se desmorone. Y puedes reconocerlo cuando los eventos parecen completamente aleatorios pero al mismo tiempo perfectamente coordinados para afectarte de la manera más contundente. Todo se vuelve caótico, no tiene lógica alguna. Has estado trabajando duro haciendo lo que se supone que debes de hacer pero las cosas siguen empeorando porque esta antigua versión de ti no quiere soltarte. Estás tratando de liberarte de algo que has sostenido durante años. Quiero que lo veas de esta manera. Cualquiera que sea el punto en el que te encuentres en tu vida en este momento, has pasado probablemente décadas viviendo en esa vieja frecuencia. Esa vieja frecuencia ha estado contigo durante mucho tiempo. Así que cuando intentas alejarte es como si te dijera espera, hemos estado juntos durante 10, 20 años, ¿a dónde crees que vas? Estás tratando de romper la conexión pero te sigue reteniendo porque no quiere desaparecer. Es como una entidad viva que lucha por su supervivencia y no va a rendirse fácilmente. ¿Por qué querría hacerlo? Algo que ambas pruebas tienen en común antes de que incluso te hable de la siguiente es que lo que buscan es provocar en ti una reacción emocional. Tómate un momento para reflexionar sobre esto. La razón por la que quieren una reacción emocional es porque buscan que te sientas triste, enojado, frustrado o desesperado. ¿Por qué? Porque todas esas emociones se imprimen directamente en tu mente subconsciente convirtiéndose en un pegamento muy fuerte para mantenerte atado a la vieja frecuencia. Esta entidad quiere que te desencadenes, quiere que estés lo más enfadado posible, que te frustres, que te sientas sin esperanza y caigas en la desesperación. Piensa que tu vieja identidad se va a alimentar de todas esas emociones que calibran muy bajo y que dentro de esa reacción emocional se encuentra el verdadero lenguaje de la mente subconsciente. El único lenguaje de la mente subconsciente es la emoción. Piensa en esto por un momento, si experimentas algo traumático solo necesitas vivirlo una sola vez para que cambie por completo tu paradigma. Algo que te provoca un alto impacto emocional se guarda directamente en tu mente subconsciente porque tu subconsciente está en la memoria a largo plazo, en el cerebro límbico que es el de las emociones. Debes entender que la emoción es incluso más poderosa que el pensamiento, es el lenguaje de Dios. Los pensamientos en realidad no son algo que creas sino algo que experimentas. Imagina que eres como un teléfono conectado al wifi accediendo a un centro de datos del cual recibes información. eso es lo que realmente son tus pensamientos algo que experimentas. Cuando hablamos de emoción debemos entender que es la energía más poderosa de la realidad siendo el verdadero lenguaje de Dios. La emoción es lo primero que desarrollamos como seres humanos. Curiosamente aunque el cerebro es el sistema operativo del cuerpo el corazón se forma antes que el cerebro incluso. Es literalmente el primer órgano que Dios nos da. Y si te das cuenta en el libro de Proverbios de la Biblia nos dice guarda tu corazón porque de él mana la vida. Incluso cuando hablamos de pensamiento fíjate lo que dice la segunda parte del versículo así como un hombre piensa en su corazón así es él. Esto significa que los pensamientos cargados emocionalmente tienen una vibración particular que les permite manifestarse nuestra realidad tridimensional con mayor facilidad. Pues bien si tu antigua frecuencia logra hacerte enojar y créeme lo intentará comenzarás a generar una serie de pensamientos negativos que resuenan con esa vieja frecuencia porque estarás frustrado. Pero ¿alguien que ya vive en la realidad que deseas estaría frustrado? Probablemente no. ¿Estaría molesto? Probablemente no. ¿Estaría triste? Tampoco. No. Entonces ¿qué señal le envías al universo cuando experimentas esas emociones? Indicas que sigues atrapado en tu vieja frecuencia y cuando combinas esto con las emociones intensas que sientes emociones que recordemos son el lenguaje de Dios y de la mente subconsciente te quedas atascado en esa vieja frecuencia incapaz de liberarte. Así es realmente cómo funciona todo esto. No podrás cambiar de frecuencia hasta que consigas superar esta prueba. Creo que el 90% de las personas que me contactáis para trabajar conmigo me decís lo mismo. Álvaro Llevo tiempo aplicando cosas pero todo va a peor y yo respondo esa es la señal perfecta de que estás en el camino correcto porque cuando las cosas se empeoran lo que realmente está ocurriendo es que tu vieja frecuencia se está resistiendo haciendo todo lo posible para mantenerte atrapado en su paradigma. Por eso las situaciones comienzan a empeorar progresivamente. Lo primero que debes hacer para superar esta prueba es elevarte por encima de ella con un profundo entendimiento de lo que está sucediendo. De hecho es una señal positiva de que las cosas estén empeorando porque al cambiar tu percepción cambias lo que proyectas en tu realidad. Recuerda que lo que experimentas en la realidad no es más que una vibración. Si deseas cambiar esa vibración debes cambiar tu enfoque tu concentración influye directamente en tu vibración lo que a su vez determina qué aspecto de la realidad experimentas. Si estás viviendo una realidad en la que todo parece ir de mal en peor necesitas modificar tu percepción enfocándote en el lado positivo y en la realidad que deseas. Al hacerlo puedes transformar la situación pasando de empeorar a fortalecer la realidad que realmente quieres manifestar. Prueba número 2 nada está cambiando. Has estado trabajando en esto durante todo este tiempo has estado dedicando tiempo y esfuerzo has hecho todo lo necesario tomando notas leyendo o viendo vídeos como este asimilando la información haciendo el trabajo pero no ves ningún resultado y te empiezas a sentir tonto. Sí, yo lo sé te sientes tonto no tienes que fingir porque yo también lo he experimentado. Te preguntas cosas como ¿qué estoy haciendo mal? ¿por qué nada está cambiando? ¿qué está pasando? Y esa es la segunda prueba del universo la falta de cambio. Esta prueba es un poco diferente de la primera pero su objetivo es frustrarte porque sabe en el fondo estás demasiado apegado a la realidad y lo que quiero decir con esto es que la verdadera definición de manifestación y voy a repetir esto una y otra vez para que realmente lo entiendas porque me gusta cuando recibo comentarios y me decís que algo ha hecho un clic en vosotros viendo mis vídeos que estáis viendo la vida de otra manera y que vuestra vida es otra al ver mis vídeos y os lo agradezco muchísimo que me digáis esto porque todo eso reafirma en mí todo el trabajo que hago y ya sabéis que yo estoy aquí para entrenaros y no como otros que quieren entreteneros malgastando vuestra atención y energía para que se la deis a ellos. Bueno como te decía la verdadera definición de manifestación no se trata de cambiar la realidad la verdadera definición de manifestación es cambiar internamente hasta el punto en el que ya no dependes emocionalmente de ver que la realidad cambia. Esa es la verdadera definición de manifestación te la voy a repetir para que tomes notas y si la quieres compartir por los comentarios hazlo. La verdadera definición de manifestación es cambiar internamente hasta el punto en el que ya no dependes emocionalmente de que la realidad cambia. Entonces si estás demasiado atado al plano físico eso significa que estás esperando a que la realidad cambie y que indica eso al universo si estás esperando un cambio eso significa que no estás ya en el cambio y desafortunadamente solo puedes tener lo que ya tienes por lo que no ocurre ningún cambio. Es importante entender cómo el ego comienza a conceptualizar las cosas ya que estás tan acostumbrado a operar en el mundo tridimensional que creas un vínculo inconsciente entre la acción y el resultado. Por ejemplo si tienes sed bebes algo para saciarlo. Has realizado una acción para satisfacer una necesidad. aunque este ejemplo sea simple ilustra el punto si quieres algo tomas tus manos y lo agarras tomas una acción para obtener un resultado y así en tu mente acción y resultados se entrelazan sin comprender que en este mundo físico todo es un efecto mientras que el reino mental es el verdadero origen la causa. Por lo tanto el resultado que obtienes lo que experimentas no es directamente causado por la acción que realizas porque si así fuese ya tendrías lo que deseas ya que realizaste las acciones que alguien te dijo que tenías que aceptar para obtener lo que quisieras. Es como la frase que he dicho en otros vídeos sobre que el dinero no se gana con esfuerzo porque si fuese por esfuerzo ¿cuántos de vosotros deberías ser ricos ya? Lo que realmente genera el resultado es que primero existan vibración vibracionalmente antes de manifestarse físicamente. En esta prueba en específico nada cambia porque está diseñada para frustrarte quiere que te frustres porque estás muy acostumbrado a pensar que acción equivale al resultado si no ves un cambio un progreso sabe que te sentirás frustrado y esa frustración emite una frecuencia que te mantiene atado a tu antigua realidad. Por si no lo has notado tu vieja realidad es muy astuta si no tienes la capacidad de superarla mentalmente de elevarte por encima de su frecuencia de vibrar en una sintonía más alta volverás a ella. asegúrate de anotar esto que te acabo de decir pero entiende la idea general la premisa básica de todo esto es que siempre busca provocarte una reacción emocional si sientes que el mundo a tu alrededor está tratando de que te desesperes es porque lo está haciendo te está provocando porque no tienes el control sobre tus emociones si esa vieja frecuencia puede controlar tus emociones controla tu energía en movimiento esa energía en movimiento se convierte en un punto de vibración constante y esa vibración repetida una y otra vez se convierte en un ritmo que luego se transforma en una frecuencia y finalmente en una realidad y cuando esa realidad se manifiesta te quedas atrapado en ella así que lo único que siempre intentará hacer es provocarte una reacción emocional necesitas ejercitar un alto nivel de conciencia para manejar esto no te castigues si te lleva un tiempo darte cuenta de que el universo está tratando de provocarte porque no puedes controlar tu primer pensamiento pero si puedes controlar el segundo y el tercero esto es algo que debes tener en cuenta porque aunque no te des cuenta de inmediato en cuanto lo haces te colocas en una mejor posición para lidiar con esa vieja frecuencia y no quiero que vuelvas a caer en esa antigua frecuencia por eso te comparto todo esto para entrenarte hasta llegar a tu yo ideal el hecho de que estés aquí significa que no voy a dejar que vuelvas a caer en tu antiguo yo así que tienes que saber cómo enfrentarlo porque si no sabes cómo manejar las situaciones en tu vida te arrasarán pero la diferencia es que nosotros como alquimistas del siglo XXI entendemos que tratamos con las cosas a nivel vibracional para que luego se alteren en la realidad física eso es lo que hacemos todo este proceso es un juego mental recuerda la primera ley del universo es que el universo es mental y dado que el universo es mental necesitamos reorganizar mentalmente los elementos que conforman tu realidad para reestructurar el mundo en el que te mueves y todo todo comienza con superar estas dos pruebas ahora déjame hacerte una pregunta ¿quieres volver a tu antigua realidad? si la respuesta es que sí entonces quizá no deberías seguir viendo este vídeo pero lo más probable es que hayas respondido que no así que déjame mostrarte cómo superar estas pruebas cuando se trata de enfrentar estas dos pruebas del universo ambas tienen algo en común ambas buscan provocar una reacción emocional como te he dicho antes quiero que lo pienses de esta manera supongamos que te despiertas y todo parece ir bien estás teniendo un buen día y piensas oye estoy haciendo mi trabajo estoy en un buen estado y luego pum algo sale mal algo te saca de tu estado te frustra te entistece te molesta ocurre en el peor momento posible estás pasando por una experiencia y dentro de ese pum experimentas una reacción emocional esa reacción emocional en particular te desvía de tu camino hacia tu realidad deseada te aleja de tu camino y te lleva a una realidad no deseada simplemente porque tu reacción emocional es lo suficientemente fuerte como para alterar tu frecuencia cuando tu frecuencia se altera también se altera el camino por el que te mueves esto es exactamente lo que ocurre cuando empiezas a reaccionar emocionalmente a la realidad y eso es precisamente lo que ambas pruebas buscan por lo tanto para superarlas necesitas desarrollar la capacidad de no reaccionar es así de simple como dijo Leonardo da Vinci la simplicidad es la máxima sofisticación muchos de vosotros me escribís lo mismo en los comentarios y me decís Álvaro explicas las cosas de una manera tan simple que ahora entiendo todo y es porque yo tampoco lo entendía y tuve que empezar a crear el contenido que yo quería ver cuando estaba empezando así que si valoras todo esto compártelo con amigos que te importen o por algún grupo de whatsapp para que entiendan de una manera más sencilla como se puede crear una nueva realidad así que si puedes adquirir la habilidad de no reaccionar a tu realidad cuando aparezca la posibilidad de desviarte hacia una frecuencia de realidad no deseada no te dejarás llevar y seguirás firme en el camino hacia tu realidad deseada ahora puede que pienses está bien Álvaro lo entiendo pero como puedo evitar reaccionar porque a veces reacciono sin más por supuesto que reaccionas porque esa es tu programación predeterminada la manera de no reaccionar es manteniendo un nivel elevado de conciencia necesitas entender que eres un alquimista que siempre está creando y si reaccionas estás creando más de esa reacción estás perpetuando la reacción al sostenerla a través de la emoción la energía en movimiento la vibración la frecuencia que luego se convierte en una realidad y porque eres un alquimista debes mantener la idea de que eso solo está tratando de frustrarte y cuando sabes que algo está tratando de desestabilizarte te coloca en un plano completamente diferente de la forma en la que lo mira cuando sabes que alguien está tratando de molestarte no es lo mismo que cuando no sabes que está tratando de molestarte porque cuando no lo sabes piensas ¿en serio? ¿de verdad? pero cuando sabes que están tratando de frustrarte simplemente es como ya, ya lo sabía ya lo sé y todo comienza con ese nivel elevado de conciencia porque ese nivel elevado de conciencia te coloca en una montaña y esa montaña es la representación bíblica de que cada profeta que habló con Dios subió a una montaña es una referencia a elevar tu mente más allá de las concepciones del mundo que te rodea y mantener una perspectiva elevada cuando se trata de cómo ves la realidad y ese es el primer paso el primer paso es entender que como esto solo está tratando de frustrarte ¿por qué deberías reaccionar? lo que cambia todo en tu mente entonces lo primero es mantener un nivel elevado de conciencia una vez que logres esto que ya has estado haciendo un trabajo increíble en todo lo que estás emprendiendo y por cierto me siento muy orgulloso de ti estás en el camino correcto estás manteniendo muy bien tu frecuencia si no dejas de mantenerte viendo estos vídeos tendrás la capacidad de sostener tu frecuencia aún mejor pero que sepas que ya estás en el camino correcto y eso me hace sentir muy orgulloso de ti porque he aportado mi granito de arena a todo ello lo digo porque es probable que al igual que yo seas una oveja negra alguien que está en una frecuencia diferente y puede que no haya muchas personas a tu alrededor que realmente comprendan la grandeza en la que te estás convirtiendo así que de verdad muchísimas felicidades por todo lo que estás haciendo por lo tanto el primer paso es alcanzar un nivel elevado de conciencia el segundo paso es enfocarse en qué deberías enfocarte en lo que las pruebas te están mostrando y qué es lo que revelan estas pruebas Álvaro como te dije antes indican que algo grande está a punto de sucederte y aquí es donde hago una pausa importante tu realidad deseada está literalmente a la vuelta de la esquina y estas pruebas son señales de que está a punto de manifestarse si puedes mantener tu enfoque en esto el enfoque es la clave para centralizar tu energía y esa centralización lleva a que la energía se consolide esa consolidación se transforma en una frecuencia que finalmente se convierte en tu realidad cuanto más te enfoques en la idea de que todo lo que estás atravesando significa que tu realidad deseada está por llegar estarás reestructurando y redefiniendo lo que es la realidad no te convertirás en el creador de tu realidad hasta que redefines el significado de lo que te sucede cuando parece que nada cambia o las cosas empeoran la reacción natural es pensar que eso es algo malo pero si aceptas eso como una verdad absoluta se convierte en una creencia que perpetúas en tu realidad cuando cambias tu perspectiva sobre esas situaciones cuando modificas la forma en que ves la vida la vida cambia la forma en la que te responde al ajustar la vibración de esa experiencia específica también ajustas la vibración de tu realidad acercándote más a la realidad que deseas superando la oscuridad antes del amanecer porque eso es precisamente lo que es la oscuridad antes del amanecer así que si logras enfocarte en el verdadero significado de estas pruebas que tu realidad deseada está a punto de manifestarse y mantienes ese pensamiento en tu mente verás como rápidamente tu realidad se transforma y comienza a edificarse sobre todo el trabajo que has estado realizando todo el esfuerzo que has invertido sigue presente la vieja frecuencia solo intenta hacerte creer que todo tu trabajo es inútil para que te sientas apático para que seguir intentándolo eso es lo que buscan haciéndote olvidar el valor de todo lo que has hecho al hacer que parezca ineficaz pero ese trabajo está ahí y cuando logras mantener un nivel elevado de conciencia y enfocar tu atención en el hecho de que estas pruebas significan que tu deseo está por manifestarse esa barrera se levanta y te encuentras justo en el umbral de tu realidad deseada y si todavía no sabes cómo hacer todo esto y quieres que sea yo el que te acompañe en este proceso de transformación puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo a través de mi correo electrónico ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y mis mentorías privadas a manifestar a tener control mental elevar su vibración y transformar su realidad si tú quieres ser la siguiente no dudes en contactarme así que si te ha gustado este vídeo compártelo con al menos tres amigos ¿sabes por qué no? exacto porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro amigo ¿verdad? entonces conviértete tú en ese amigo o en esa amiga déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás como te digo siempre suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao